Bueno, ya lo pueden ver, ya el caballito ha trencillado, él no hace nada, yo no le hago nada, no lo castigo, no le hago absolutamente nada. Los caminos, los caminos, siempre que tengan cuidado, siempre que tengan cuidado, pueden reaccionar como quieran. Ellos son animalitos y pueden reaccionar de diferente manera, puede ser que se asusten, se asusten o algo, como les digo. Si algo de lo que yo dije, si les estoy compartiendo, no está correcto, pues me dejan saber, de esa manera yo puedo aprender. Como les digo, este bozal, que está suelto completamente, está flojito, solo es para que él se vaya acostumbrando, se vaya acostumbrando. Como les digo, este es un caballo que está bastante grande, está bastante grande, tiene 64 pulgadas, ya va buscando la 65 para 20 meses de edad que tiene. Se ve fuerte, con tremendo, tremendo pecho, tremendo pecho, tremendo cuello, pero no los considero listos para montarlo todavía. Así que creo que a los dos años y medio, pues ya comenzaremos a darle, a darle su montadita de lo más normal. Bueno, señores, espero de que de alguna manera, pues, les haya servido lo que les compartí. Y ahí de repente vamos a ir compartiendo más cosas de lo que aprendamos con el camino. Así que mucho gusto para todos ustedes, bendiciones. Y que la pasen bien. Gracias, gracias.